Hola y bienvenidos a otro capítulo de nuestros tutoriales de Flutter Si recordamos bien, nosotros en Flutter, en este tutorial estamos creando un chat y lo que vamos a ver en esta lista, que va a ser larga, va a tener muchos capítulos es el elemento principal del desarrollo que vamos a realizar y probablemente el elemento más importante con el cual ya en un principio si lo domináis hasta aquí, hasta este punto, ya podríais completar una aplicación de principio a fin ya que vimos autentificación, vimos cambio de pantallas, vimos el compartir información entre pantallas usando el data holder que fue el último que vimos hasta ahora, y entre medias vimos muchas cosas pequeñas como crear nuestros propios elementos visuales, como editar el input text, etc. y como usar la sincronización, etc. o sea, vimos muchas cosas y lo que vamos a ver ahora, que en un principio ya es un nivel profesional en teoría engloba gran parte de esas cosas y vamos a ver mucho más cosas el objetivo de esta parte del tutorial es en los capítulos que duren, que no sé cuántos serán pero saldrán lo que saldrán, es implementar la parte chat de nuestra aplicación donde se va a ver todo, desde el diseño de las listas de elementos para el texto chat hasta la creación de aquí distintos espacios en la base de datos donde se almacenen los textos de envío y pasando por posibles diseños detalles que puedan ir surgiendo en el transcurso del desarrollo que incluya, por ejemplo, inclusive mandar imágenes donde vamos a tener que subir un storage o cosas inclusive más avanzadas, quién sabe, a lo mejor algo de funciones pero por ahora vamos a crear esta dinámica en la cual el usuario pueda mandar y recibir mensajes en grupos de chat y completar esa parte del desarrollo Bien, para hacer eso nosotros empezamos por establecer el funcionamiento que quiero que tenga mi aplicación y cuando nosotros establecimos ese funcionamiento dijimos que queremos que sea un chat pero no dijimos nada más que eso nosotros tenemos ahora mismo una situación en la cual la aplicación entra a la Home View y no tiene nada más que esta pantalla de aquí lo que nosotros queremos es, si queremos simular la misma estructura que por ejemplo tiene un WhatsApp tendríamos que diferenciar entre dos pantallas fundamentales y cruciales para el funcionamiento de esta aplicación bueno, tres en total pero dos importantes que es la elección de la sala de chat donde vamos a hablar y el chat mismo donde se van a mostrar los textos de esa sala cuando digo salas es porque hace, cuando empezaron los chats a crearse hace 20 y pico, 30 años en esa época había solamente salas comunes donde la gente se metía y eran como foros abiertos que cualquiera se podía meter a hablar y salir como el de MyRC y luego entró el ICQ donde se crearon ya grupos específicos para ello donde se hacían chats entre uno y uno y uno o muchos y muchos pero invitando a la gente en el chat entonces, pero de todas formas no cambiaba el principio en el cual teníamos que tener una pantalla donde elegir las salas donde tengo yo posible acceso de texto, de mensajes y dentro de cada sala pues postear el texto, los mensajes que han salido hasta ese momento en un scroll que también vamos a ver vale, entonces para empezar yo voy a crear una estructura de esos dos tipos con la posibilidad más adelante de crear una tercera donde yo pueda elegir crear una nueva sala con alguien o reabrir una sala ya existente cuando hablamos de salas les recuerdo que comparativamente con Whatsapp es cuando tú pinchas en el botón aquí de mandar un mensaje o crear un mensaje o empezar a hablar con alguien y te sale la lista de tus contactos que tienen el Whatsapp instalado vale, y que podáis y que pueden empezar a hablar contigo en el caso de que al elegir esa persona no existe hasta ese momento una conversación previa, o sea, una sala se crea la nueva sala vale todo este sistema de abrir uno de abrir la lista de contactos de tu móvil y revisar que salgan solamente aquellos que tienen el Whatsapp instalado en este caso sería nuestra aplicación de chat vamos a intentar hacerlo pero eso sí a un nivel todavía más avanzado que este que vamos a ver ahora y llegaremos a eso más adelante lo fundamental ahora es poder crear esa lista de datos que queremos que salgan aquí primero la lista de salas que vamos a además crear unas salas tontas aquí definitivamente una colección de salas vamos a crearlas al nivel de aquí de abajo, de fuera para que no lo tengamos metido dentro de un usuario vale porque creo yo que estructuralmente la base de datos las salas al ser compartidas por múltiples por uno, dos o múltiples usuarios debería estar por fuera y que acá adentro haya una referencia a las salas a que está digamos interactuando el usuario para que pueda salirle la lista de salas de aquí que a la cual él está interactuando con él no una subconexión sino una colección aquí abierta de rooms vale que inicialmente simplemente le voy a poner room perdón mejor dicho rooms al cual le voy a poner pues un id automático este es el de este es siempre el primero que es un tonto ¿no? que es un dummy que no tiene nada por ahora un nombre al room prueba room test y ya está luego vamos a ir viendo qué tipo de parámetros van a ir entrando aquí ¿vale? pero inicialmente lo creo así vacío con una cosa muy tonta para que no me olvide de que aquí va a haber rooms ¿de acuerdo? internamente en un perfil ejemplo este va a haber otro campo bueno va a haber un array ¿vale? va a haber un array o sea vamos a elegir aquí tipo array a ver si me sale array de tipo referencias referencia que es para referencia de una colección aquí a la izquierda donde van a salir los rooms también o sea apuntará a las a la referencia de los rooms de aquí y por ahora voy a poner rooms barra es que no me tengo esto abierto para variar entonces tu direct documento digamos que es SSS no tengo como no me lo he copiado lo que puedo hacer es copiar este código volver a ponerlo ahí en el perfil Johnny rooms editar y poner en vez de esto esto así y ya teóricamente apuntaría a este room de aquí ¿vale? esa sería más o menos la idea y aquí saldría una lista de todas las rooms a las cuales yo pertenezco acá arriba ¿ok? esto es un inicio luego habrá que crear otro campo de tipo array también con mis posibles amigos en el caso de que no quiera utilizar el sistema que he comentado sobre Whatsapp o sea Whatsapp lo que te da es la lista de amigos basado en los contactos que tienes en el móvil o sea los móviles pero digamos digamos que ese sistema no lo estamos implementando todavía entonces habría que poner aquí lo que seamos digamos un roster o friends list friends donde que salgan todos aquellos con los cuales podría iniciar una sala una conversación en caso de que ya no tenga una sala abierta o grupos rooms también incluye grupos o individuos entonces por ahora voy a poner que el amigo de este es este de arriba que realmente me da igual ¿vale? o sea poner algo como un ejemplo ¿vale? entonces aquí ya tengo este y este o sea friends y los rooms y bueno ordenadamente se pone así cuando hago un cambio aquí ¿qué tengo que hacer? pues lo primero que tengo que hacer como este objeto ya lo tengo creado en mi aplicación me voy a mi aplicación vais a ver que tengo el perfil ¿no? y aquí tendréis que contemplar dos nuevos elementos o sea dos elementos más que es un final string array ¿vale? que sería list de tipo string así y el nombre que va a ser friends sería aquí abajo tengo que definirlo como this punto esto igual a tengo que acordarme creo que era era como era es que lo tenía el otro día lo hice el otro día era como algo así string creo no me acuerdo si era así o era así o era así es que me tengo que acordar a ver lo tengo por aquí me doy un segundito era perdonen era así es que ya no me acuerdo de tantos lenguajes esto lo que hace es no hay que ponerle punto coma y esto ya crea que el friends va a ser así y habría que poner en crear uno para referencias que sería de tipo igual un list pero en vez de tipo string si queremos ver va a ser tipo document reference ¿vale? que es un tipo de database de Firebase es un document reference y aquí se va a llamar dijimos rooms aquí habrá que también definir lo mismo 10.rooms igual a constante de también un array vacío por ahora va a ser vacío y aquí abajo ya tendríamos que definirlo también hacer la descarga es decir hacerlo dos veces repetir y hacer que si es friends a friends y si es rooms a rooms ojo que no es exactamente así porque bueno ya iremos viendo pero se supone que el de friends por lo menos igual el de rooms también habrá que hacerlo hay que hacerle un cast ok no hay que hacerle un cast no sé que le está pasando pero bueno a ver el ejemplo que teníamos en la documentación solamente para estar seguros teníamos en la sección de Firebase Firestore en el read data tenemos ese ejemplo del custom object ahí había unos un list quería estar sobre list string regions regions data is iterable list from ok habría que hacer esto es lo que me es lo que sospechaba yo es que lo tengo un poco distinto a esto pero hacen lo mismo es decir hay que hacer esto así is iterable list from tal o como lo ponen data regions dos puntos data regions is iterable list from data regions or null ok pero no es regions así esto se le puede quitar me gustaría saber por qué me ha tirado un error ok hay que ponerle aquí y esto y esto aquí también vale y lo mismo sería aquí abajo esto así pero en vez de rooms sería friends como podéis ver no hay ninguna digamos referencia que es string o que es document de reference porque el automáticamente parece ser que lo castea en base al tipo que detecta que viene no hay que hacer nada más que esto y en la subida es lo único que hay que hacer es agregar es como si fuese otro más de los que salen abajo en el map o sea habría que agregar esto dos veces más bueno voy a encargar el de arriba que diga que no es null vale bueno yo más que null diría que no sea vacío de acuerdo así y rooms y que rooms y friends is empty no is not empty lo lógico sería que no sea empty que no sea vacío ahora porque me tiro un error vamos ahora a descubrir is not empty es un bull pero me dice que ah que puede ser null ok vale que no puede ser null pero yo sé que no va a ser null porque aquí lo creo aquí por defecto entonces nunca va a ser null puedo ponerle interroga la exclamación ahí y bien eso sería el primer paso ya tengo el objeto he actualizado mi perfil he descargado la lista de friends y rooms lo que va a seguir todo el proceso que nos va a seguir es la modificación del home view para que esto yo no lo voy a usar para que a partir de ahora ya no me muestre esto sino que me muestre una lista de digamos salas a las cuales puedo acceder ahora mismo solamente hay una con el tiempo voy a ir agregando más pero la idea es que aquí salga una lista y vamos a ver cómo creamos listas con scroll y todo lo demás en principio con datos tontos y luego lo agregaremos lo conectaremos con nuestro con nuestro programa así que nos vemos en el siguiente capítulo que nos vemos en el siguiente capítulo que nos vemos en el siguiente capítulo que nos vemos en el siguiente capítulo